En la Casa de Justicia encontré la respuesta rápida que necesitaba. Las Casas de Justicia son centros donde se agrupan diferentes entidades encargadas de administrar la justicia, tanto de orden nacional como local, dispuestas para solucionar los diferentes conflictos entre los ciudadanos de una manera ágil, eficiente y gratuita. En las Casas de Justicia usted encontrará asesoría y solución jurídica integral a asuntos familiares, laborales, policivos, penales y civiles, además de asesoría psicosocial, mediación comunitaria y otros servicios relacionados con el acceso a la justicia. En el último año, la Bogotá Humana ha entregado a la ciudadanía tres nuevas Casas de Justicia en las localidades de Fontibón, Kennedy y San Cristóbal, las cuales se suman a la oferta distrital ya existente en los territorios de Ciudad Bolívar, Mártires, Usme, Suba y Oso. Para conocerla más cercana a su residencia visite www.gobiernobogotá.gov.co Capital de la Paz, derechos para todas y todos en los territorios de la Bogotá Humana.